La Cumbia La Cumbia Sé que dolerá, hoy te confieso que me enamoré de ti perdido con mucha emoción Pero es el tiempo y todo borrará las cosas bellas de este gran amor Sé que te fallé, vida mira mi pobre corazón, estás sufriendo solo por tu amor Tan ilusión cuando te conocí, vivo soñando que estés junto a mí Música Me haces falta amor, lastimaste todo mi corazón, y aunque estés lejos puedo oír tu voz Sentí tus labios llenos de pasión, son los recuerdos de este gran amor Sé que dolerá, y en el pasado todo quedará, las cosas bellas que hubo entre los dos Cada momento estoy pensando en ti, hay que ir tormento para mi sufrir Sé que te fallé, vida mira mi pobre corazón, estás sufriendo solo por tu amor Gran ilusión cuando te conocí, vivo soñando que estés junto a mí Música Esto es lo nuevo de Revilla Records Barrera Boys